¡Kiobole, kiobole! Exactamente, la alarma se puso como los pulmones de Ricardo. Muy grave. Se habló de todo. Hubo chistes de religión, de razas, de sexo, de género y de degenere, sobre todo. Así que, si aún así quieres ver este episodio, no lo veas. Porque luego te vas a estar quejando. No lo veas. Sáquete pito o algo para que... Estoy esperando a que se vayan las señoras. Ah, sí. Justo la que sí nos va a decir. No, pues a mí me pareció más. Ya, lléguenle. ¿Ya crees que ya se haya ido? Ya. ¡Ahora sí, perros! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un miércoles más. No me acuerdo qué número era. Sí, cheque a su madre. Pero a un miércoles más de la Coto Ruisa. Capaz que hay un drogado que está en viernes y dice... No, no, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Miércoles. Miércoles. Y pues, ¿cómo estás, mis lo vi? ¿Cómo te trata la vida? Pues muy bien. ¿Cuántos divernos, oye? Ya sí, carambola. Tantas cosas que no hemos visto, güey. No, hombre. Separado uno del otro. De hecho, en este momento posiblemente no estás, ¿no? Exactamente. Estás en una vacación. Para estos momentos igual estoy en una vacación. O igual. Y en el vuelo vi a un reptiliano y me bajé. ¿Viste ese pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo vieron eso? Pero, pero... O sea, la chava dice... ¿Hay algo raro con ese güey o algo así, no? O dice es un reptiliano. Sí, a ver. Aquí vamos a poner el video para los que no tienen ni puta idea de qué estamos hablando. Hay un video que está circulando muy fuertemente en redes. En donde un vuelo que tenía que llegar a Orlando. Creo que era de Austin, no sé, güey. Algún lugar redneck. Llegaba, llegaba a Orlando. Algún lugar redneck. Tenía que llegar a Orlando. Y empiezan a grabar porque una de las pasajeras empieza a gritar y empieza a decir, yo no me voy a subir en ese avión. Ese cabrón que está ahí, digan lo que digan. No es una persona real. Ese güey no es un humano. Ah, claro. Dicen, no es una persona real. Dice, that motherfucker standing there. He's not a real person. Y güey, como si fuera una película de miedo, está súper bien grabado. Como que yo no entendí si se refería a viene disfrazado o si estaba diciendo eso en reptiliano. Ajá. Pero qué loco, güey. Y en un principio todos pensábamos que se refería al azafato. Imagínate lo incómodo, imagínate lo incómodo que te sentirías tú como reptiliano que pidió unos días en la chamba para poder ir a Disneylandia. Te compras tu boleto, güey. Estás no mames, güey. Qué puta emoción, güey. Los humanos hablan un vergazo de este lugar, güey. Ojalá. Ojalá y sí, sí se viva la magia, como dicen. Y tú vas tranquilo, güey. No vas molestando a nadie, viviendo tu vida de reptiliano en la tierra. Normal, tranquilo, güey. Y de repente una puta señora te empieza a gritar así, güey. Imagínate, güey. O sea, tú nada más apenas estás abriendo tus cacahuates que te acaban de dar, güey. Sí, güey. Y ya te está gritando una puta señora. Tú no eres real. Sí. Si este güey está en el avión, yo no voy a ningún puto. De naranja. Exactamente, como que. Con su lengua, ¿no? Yo hubiera entendido el enojo si hubieran volteado. Y el güey estaba ahí disparando rayos láser. Una mamada así, ¿no? Sí, claro. Claramente es un reptiliano que quería ir a Disney, güey. Pero a ver, lo interesante del video es una. Si partimos de que es real, porque en estos tiempos ya no podemos confiar en nada ni en nadie. Puede ser actuado y producido. Si partimos de que es real, mucha gente está en el vuelo como si no pasara nada. También algunos de los comentarios dicen, güey. O sea, tú te hubieras levantado luego. Hay más reptilianos. Pues no, pero no te quedas viendo al frente, ¿no? No te quedas viendo al frente así. No, así empiezan a voltear, güey. Hay una loca. ¿Cuál es? Hay varios que no voltean, güey. Hay varios que no voltean. Hay varios que están así nada más. O sea, tú, por ejemplo. Te pasa. Vas en ese vuelo. ¿Cómo reaccionas? Me encantó, güey. Me encantó, güey. Me encantó, güey. La tenemos, chicos. Gracias. Vamos a ver. Muchas gracias. Hoy es su último día de llamado para el logo. ¿Seguro? ¿Seguro que hay otra? Está perfecta, sí. No, pues en un principio si dices, está drogadísima. Y más en Estados Unidos, ¿no? Sí. Es bien fácil decir, está en algo. O sea, yo siento que cuando escuchas el grito al principio, si dices, pues, ¿qué estará pasando? Ajá. Y estás esperando que diga como de, sospecho que alguien trae una bomba, el señor viene armado. Pero cuando es algo tan abstracto como, ese señor no es humano. Sí, dices. Ok, señorita. Vamos a bajarme del avión, güey. Sí, güey. O sea, está curioso, pero perder mi vuelo, güey. Ese cabrón de allá trae una bomba en las papas, dices, bueno. Exacto. Pero ese güey de ahí no es humano. O sea, incluso si no es humano. Incluso si volteas y hay una jirafa así, siente. Con su corbatita. Sí, sí, sí. Te llama la atención, subes la historia, güey. Pero tampoco dices, no, pues entonces no me subo. Sí, 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 sí. Es raro. Sí reaccionaría, es raro. Pero se queda aquí la pregunta y la incógnita. ¿Será real si estamos viviendo entre reptilianos? O más bien los reptilianos están viviendo entre nosotros. ¿Acaso alguien de este programa es reptiliano? Ayer le cae un huevo de aquí, ¿no? Sí. Uy, perdón. Se lo vuelve a guardar. Es un ganglio inflamadito. Es un ganglio inflamadito. Por cambio de temperatura. Que un día, que un día sí, no. Jerry piensa que ya nos fuimos todos de la oficina y regresa. Olvidé mi chama y lo ves que está así. ¿Qué haces? ¿Qué haces que lo ves que está hablando? Aparte, para hacer eso, está conectado con la lengua al culo de Beto. No. Y Beto con los ojos volteados para atrás. Ya con que hayas dicho eso ahorita, hoy, o sea, si un día los cachamos cogiendo, van a fingir que está a nadie. Sí, van a fingir que es eso. No, no. Ponte a los ojos, pendejo. Ponte a los ojos, pendejo. No sé, güey. Está bien raro. Es un video que yo, por lo menos, cuando lo vi y estaba cagando, me volvió a poner el chinito y ya no estaba haciendo caca, güey. Si fue así. ¿Cómo ves? Te pusiste. Oh, my God. I can't believe it. This is so fucking crazy. Who are the chicken? ¿Tú qué piensas? ¿Es real? ¿Es mentira? ¿La chava estaba loca? Yo le tiro más a que la vieja estaba loca. Además, que pasa en Estados Unidos no les ayuda. Eso es completamente normal en Estados Unidos. En Estados Unidos, si lo hubiera dicho en una calle en Los Ángeles, 20 cabrones le dicen. Ah, sí siento. Sí, sí, sí. O sea, acá nos preocupamos por muchas cosas, pero también hay cosas en Estados Unidos que solo pasan en Estados Unidos y que nunca nos preocuparíamos aquí. Exacto. Como que acá no es tan normal, así que estés formado en un Starbucks y nada más se acerca un güey y se reviente la jeta contra el cristal. En Estados Unidos dices, biche fentanilo. Sí, güey. Pero como que son cosas que sí ves en Estados Unidos. Qué cagado, como todos tienen sus problemas. Hasta Estados Unidos, la gran potencia capitalista, el primer mundo hecho país, también de repente normalizan cosas bien raras. Nosotros igual de repente normalizamos que pues ya me van a quitar algo, güey, con violencia, sin violencia. De repente, pues igual algún fraude, lo que sea. Pero en Estados Unidos es bien normal que estás pagando tu hamburguesa y lo que dices. Sí, de repente. Y un pinche loco cagándose en un vaso. Ajá. Sí. Y cuidado y le hagas algo, güey. No, claro, no, no, no. Sí. Pues güey, que no, que no. Algunos veces hasta lo platicamos en el programa, que en Starbucks tuvo un rollo ahí de que no podían decirle que no a los vagabundos que entraban. No es target, güey. Y entonces ya nada más entrabas a un Starbucks y había 14 vagos entre ellos así. Hay lugar. Ya sitió el baño con un picayelo. Sí, que ves que en una de las mesas en donde antes ibas a poner tu laptop para hacer home office, hay un güey con un cuchillo así. Güey, es que eso también es, eso también es bien interesante. Ya lo hemos dicho varias veces. Yo, por lo menos personalmente, desde mi opinión, que es la única que puedo decir. Sí, porque yo vivo adentro de mí. Y ni modo que decir la opinión de alguien más. De la flaquis, por ejemplo. Sí, así como de yo. Yo digo que la flaquis opina. Sí, no. Para mí que la flaquis dice. Porque además esas cosas ni podrían salir en el programa. No, así que pongo a decir lo que estaba diciendo la flaquis. No, no. No, camisa de once varas. ¿Qué estábamos hablando? No, pues me estabas explicando lo que tú opinabas con respecto a lo que pasa en Estados Unidos y con los vagos. Exactamente. Ah, sí. Sí, este cada vez que viajamos nos vamos dando cuenta de muchas cosas que tú solo crees que están mal en México, güey. Sí. Y no mames. Y luego y luego las ves mucho peor en otros lugares. Mucho peor. Ay, bendito Dios. México está de huevos. Cabrón. Obviamente hay miles de cosas que están en México, pero qué cagado que mientras más viajas. O sea, la gente que le tira más mierda a México suele estar nada más en México quejándose de que solo le pasa aquí. Pero tú vas a Estados Unidos, vas a Europa, vas a Asia. También hay vagabundos sitiando un baño en McDonald's, güey. Hay gente en la calle estafando cabrones, obviamente bajo el contexto de que allá tienen resueltas otras cosas. Sí. Pero México, en resumidas cuentas, es la verga. Y con eso despedimos el episodio. ¿No te acuerdas cuando estábamos en Los Ángeles, en la Ina Nauta, echándonos una hamburguesa, viendo cómo un policía le pegaba a un señor? Sí, güey. A la señora. No me acuerdo qué era. Ya le tenía la jeta contra la mesa. Y entonces estábamos así con la hamburguesa en la mano, nada más viendo el arresto. Sí. No manches. Que te gritan orden número 43 y el policía así. ¡Mía! Con un cabrón. Ahogando a un cabrón en Coca-Cola, ¿no? Sí, sí pasan cosas que dices. Rarísimas. U.S. Fuckin' A. Estados Unidos es Grand Theft Auto. ¡Mérica! Así es. Fuck yeah. Sí. ¡América! Que, por cierto, ya empecé a ver la serie que me dijiste de American Gladiators. Está buenísima, güey. Qué locura. Justo lo que decíamos de no creer nada de la televisión, todo es falso. Estos güeyes hicieron todo lo contrario. Ellos dijeron, si parece que le estamos rompiendo el hocico a una señora en su ciudad. Eso está pasando. Es porque eso estamos haciendo. Güey, yo no sabía que del elenco original de los primeros tres episodios, dos valieron verga por putazos, güey. Ya no pudieron grabar la segunda. A mí mi mamá, que explican a una parte la de cuando estaban haciendo las castings de un güey que dice, yo pues me les dejé ir con toda mi fuerza y dejé a un güey inconsciente. Y entonces pues yo pensé, no, pues no me voy a quedar en el casting. Sorprendentemente fui el único que se quedó ese día. El cabrón que en su casting. Aparte, agarró el chavito y lo azotó con el asfalto así. Sí, no saben de qué estamos hablando y se perdieron en el episodio anterior y dicen de qué vergas hablan, idiotas. Ah, sí, sí. American Warrior. Gran programa que sucedió en los noventas. American Gladiator. Pero sucedió en los noventas en donde era tal cual eso. Güeyes gigantescos motivados por el ejercicio y la droga se rompían su puta madre con quien quisiera concursar contra ellos. Sí, con quien quisiera probarse ante los gladiadores americanos. Y este documental narra todo lo que sucedió detrás de cámaras para que este programa pudiera pasar al aire. Sí, tú te inscribías diciendo como si soy atlético, pero no sabías que del otro lado tú estabas esperando un cabrón que se estaba metiendo esteroides para caballo, güey. Una señora que Serena Williams saldría corriendo. Puto monstruo ahí, güey. Pesaba 120 kilos una de esas viejas, güey. Y estaba mamadísima, güey. Sí, sí, sí. Pero qué cagado que lo viste. Y también viste el especial de John Mulaney, que me dio mucho gusto. Qué tal ese especialazo. Buenísimo. Buenísimo. Es de los, creo que de los muchos o pocos especiales que he visto, es el top 3 de especiales que he visto. Y para mi gusto es el mejor de John Mulaney. Y tenía buenos especiales. Bueno, yo nunca he visto nada más de John Mulaney. Pues ya empezaste hasta arriba. Ya empezaste hasta arriba. Verdísima ese especial, güey. Increíble. Qué manera lo que decías hace rato de abordar un problema tan grave como es una adicción así de fuerte, güey, que la mayoría no la... Sí, un periodo de su vida tan oscuro, güey, tan doloroso. Y convertirlo en esa obra de arte. Oye, pero ya le tiramos dos goles a Netflix. O nos dan un roast, o nos dan un especial, o no vamos a hacer nada porque son gigantescos, la verdad. Sí, o sea, vamos a seguir viendo sus contenidos. Sí, a mí me encanta. Pero ya de malas. Ya le voy a decir, ay, otra vez póntelo. Sí, o sea, tal vez le voy a tener que decir a mis tíos cuando me pregunten que cuándo es Netflix. No sé. No, no sé. No sé. Pues ahí andamos viendo cosas. Al parecer tengo que usar esteroides y ponerme mamadísimo. Romperle la madre a gente en Zacatecas. Oye, y no quería decir... No, porque esa es tu versión de gladiador americano. No, pues si vas y le rompes a su madre a la gente en Zacatecas. Pero ellos no se dan cuenta. Ellos firman un release antes pensando que era para ganarse algo. Imagínate que lo hubieran hecho en México y se dan así toda la vuelta por el país. No, mames. Mátan a las gladiadoras. Sí, sí, que empiezan a salir ahí todos los que estuvieron concursando en distintos estados. Para su madre, está mamadísimo. No, mames. Por más que yo intentaba pasar el sol, me recibió con el brazo en la cara. Pómbalas, uno cayó directo al suelo. Éramos siete y no podíamos derribarlo. Ay, mis cicatricos. ¡Ah, su puta madre! ¡Está grandísimo ese mono! Güey, qué bonita es la variedad de acentos que tenemos en este país. Hasta en eso somos la Gáver, mi bro. Sí, sí, güey. La neta. Oye, güey, antes de que arrancáramos con el anecdotario, no quería dejar pasar la oportunidad de sacarme el pito. Órale, órale. Ya lo bueno que estés en tu canal, güey. ¡Qué celos! La flaquita se hace así, para no vomitar, ¿no? ¿Qué le haces así, no? Ya, sácatela. ¡Ah, ya! ¡Ok, ok! No. Hay un documental muy perturbador del cual estábamos platicando Jerry y yo tras bambalinas. Ok. Bueno, atrás de cámara, porque no estamos hablando de un peatro. Sí, sí, yo también. ¿Cuáles son las bambalinas? Mil cabrón. La cortina del baño, güey. Tú y Jerry ahí atrás. Así se llama una, tío de Jerry. ¡Tía bambalina! ¡Tía bambalina! ¡Tía bambalina! ¡Me preparaste a toble! Y además nunca nos va a dejar de risa que a todos los familiares de Jerry siempre nos los imaginamos con voz de Jerry. ¡Mi Jerry! Todos son la familia de Patricio. Hay un documental. Ok. Es perturbador, es muy polémico y últimamente está siendo muy solicitado porque en TikTok ya tuvo su segundo aire. Ok. Ari Aster, director de cine de terror. Conocido por éxitos como Midsommar y Hereditary. Este güey maneja el terror psicológico muy cabrón. Y una película de huevos 2. Y pacatelas. Estaría bien cagado que ese fuera su currículum, ¿no? Me mamá cuando los directores tienen esa película que dices ¿Qué? Este güey hizo pacatelas. ¡Saque Snyder hacia Lazy Town! Güey, sí pasa así. Sí pasa en esas mamadas, güey. Sin desviarnos mucho y más o menos con ese ejemplo, pero en la música. De los jefes de jefes en soundtracks, este... John Williams. Hans Zimmer. Ese güey era el teclarista. Sí, claro. Teclarista de Europe o algo así. Ah, de The Buggles. Video kill the radio star. Video kill the radio star. Y después Hans Zimmer. Qué cabrón, ¿no? O sea, no te imaginarías en un concierto de The Buggles. Como de no, se ve que el teclado va a ser un grande. No, ese güey se ve que le mama el coliseo. Sí. El de Mad Max hizo El Perquito Valiente. ¿El de Mad Max hizo El Perquito Valiente? ¿Hizo Babe? Sí. Babe es una gran película, güey. Yo ya lo he dicho. Babe es una película que no han sabido apreciar, güey. Es maravillosa. Ahorita la volverías a ver como de uf, qué ganas tengo de ver Babe. Por supuesto, güey. Qué música, qué historia, güey. Yo no la recuerdo así de ver. Qué narrativa, no mames. Es muy buena película. Babe es una maravilla. Si no han visto Babe, chinguen a su madre. No, vean Babe. ¿Han visto Babe? No mames, es buenísimo. Güey, yo hace poquito, últimamente como que he traído mucho el mood de... O sea, no te pasa que, no sé, si estás triste, pues ves una peli triste. Sí, sí. Como que andas en busca de inspiración, ves películas inspiradoras. Justo tuve ahí un par de días en los que decía, como que andaba muy... Por mi senda iré, no, como que quería encontrar ahí un algo que me motive y justo me eché dos. Y busqué porno de amputados. Señora sin piernas da buen mamazo, ¿no? Y güey, no mames, estoy más motivado que nunca. Babe es súper motivacional. Sí. La música de Babe. Uy, ya me siento motivado. Ya, ¿a poco no? Van en el coche ya de, no mames, hoy le voy a romper a su madre esta semana. Güey, ¿cómo llega Babe con toda su ternura, toda su inocencia, güey, a poder acarrear a todas esas ovejas para ganar el concurso de su patrón? Bueno, ahí está. ¿Babe? ¿Babe de quién es? ¿De Disney? Pues me acabo de enterar que la dirigió Kim y Jerry. Sí, George Miller. ¿Quién es George Miller? Ah, el de Mad Max. No, mami. No tiene ni 30 segundos que dirigió el mismo que dirigió Mad Max. ¿De Mad Max? También tú dijiste Mad Max. Happy Feet, gran película, Happy Feet también. No, yo, las que iba a recomendar por si nunca han visto, Corazón de Caballero, bueno, peli de pelis, peli de pelis. Y creo que se llama El Mejor Juego Jugado. Una cosa así. Se llama The Greatest Game Ever Played. Es con Shia LaBeouf. Ya lo he recomendado, creo que antes. De golf. No mames, no mames. Al final quieres, al final dices, no mames, voy a cumplir mis sueños. Sí, es muy buena. Esas teorías que... Cuando Disney era chido. Sí, cuando era bastante bueno. Que aparte es chistosona, es inspiradora, es desguerradora. Una muy buena peli. Cuando Shia LaBeouf todavía caía bien. Todavía no andaba bien. Todavía lo contrataban. Todavía no se burlaba de su mismo cuestelar con Down, ¿no? Sube, pendejo. No, no me veas así. Estuvo bien raro esa vez en las dos cabezas. Pero bueno, Ari Aster. Ari Aster hizo un documental que fue, de hecho, su tesis para graduarse de la Escuela de Cine. Ok. 2011. Se llama The Thing About the Johnsons. La cosa de los Johnsons. Exactamente. Bueno, más bien ha de ser como de algo anda mal con los Johnsons. Exactamente. The Strange Thing About the Johnsons. Eso lo hace todavía mucho más extraño. Me faltó. Qué locos están los Johnsons. Qué locos y extraños están los Johnsons. Y no salen así todos. Ahí te va. Dura media hora, más o menos. Ok. Y el documental, no es un documental, es este cortometraje. Ah, ok. Si no es documental, imagínate que fuera documental. Ahorita que veas. Es que igual, ahorita como nada me dijiste que ibas a contar sobre algo bien perverso. Como que ahorita me saqué de onda de que era documental. No, no es que era, güey. Es un cortometraje. Ajá. Y aborda la historia de una familia afroamericana que consiste de papá, mamá y adolescente. Primera escena. Este güey es muy así de terror psicológico y zooms bien raros, güey. Y abordar como lo más oscuro y profundo del ser humano. Entonces, en este cortometraje, en la primera escena se ve como el chavito se anda pegando un puñetón. Ajá. El papá abre, se sorprende y dice. Y el hijo como. Entonces, se sale, no se sale. Y rápido le picas al back del control. No, estaba viendo MTV con la verga bien parada. Sí. Es que Gabo Ramos me prende muy cabrón. Me mama la voz de Ash. Sí, sí, sí. Sí estaba en MTV, ¿no? Es que yo creo que en las épocas en las que yo veía MTV, recuerdo que Gabo creo que era el host en ese entonces. Sí, güey. Ajá. Y entonces lo sorprende, este, jalándose el pescuezo. Se sienta en su cama y le empieza a explicar la típica plática de padre e hijo que eventualmente vas a tener si eres papá. Y le dice, relájate, no pasa nada, esto es normal, todo el mundo lo hace, no tienes por qué sentirte avergonzado. Pero todo, güey, con una actuación bien perturbadora, güey, es lo que hace cabrón a Ari Aster. Y entonces el chavito sigue como, como dotativo y le dice, ¿seguro que todo el mundo hace esto? Y el papá le dice, sí, no todo el mundo, pero sí es normal. Se sale el papá, cierra la puerta y el cuadro se nos revela. La foto con la que se le estaba jalando el chamaco era nada más y nada menos que el papá. Pero el papá, el papá vio eso? Beto ya la trae paradísimo. No mames, Beto. Si no es Red Shudaya. O sea, el papá, el papá supongo que no lo vio. O sea, no vio que el papá lo vio, güey. O sea, vio que se la está jalando con esa foto. A partir de ahí son 30 minutos. Pero el papá cuando le dice eso es normal, él sabe que fue con una foto suya. Él sabe que es la foto del mismo, güey. Y durante toda la vida del chavito hasta que se va de la casa de sus papás porque se gradúa de la universidad. Solo saben el papá y él. Y es todo el documental, todo el cortometraje de cómo el papá tiene que vivir con. Pues a mi hijo le gusta meterme el rifle. Ah, se acaban cogiendo. De todo. Orale. Sí, güey. Ah, pues se escucha padrísimo. Pues yo nada más lo saqué a flote porque Jerry dijo, ah, esa me la pone. Esa me la pone como bolillo de Soriano. No, lo digo porque ha estado muy. Es que no es por nada, pero mi papá estaba de él. Yo ya me he sabido que era normal. Pero ya, ya, ya. Pero es tu recomendación. Eso está bueno. Está bueno. Ya me habían preguntado en Instagram que qué pensaba de él. Y si ya lo había visto, porque normalmente luego platicamos de cosas bien turbias. Como cortometraje está cabronsísimo, güey. O sea, si quieres ver algo perturbador y manejar la pinche perversión a su máxima expresión. Métete al canal de Memo Aponte. Y si es que quieres relajar tantito, entonces ya pones ese. Ya pones el de Arias. Para bajarla un poquito de pechito. Pues está en YouTube. Lo increíble es que mucha gente le entra a este cortometraje pensando que no va a estar fuerte. Porque está en YouTube y es lo que hace grandioso Arias. Que tiene un estilo de manejar el terror. Es que ya cuando es cine. Que no necesita ser gráfico. Ya cuando es cine no lo califican igual. Exacto. Es como lo que me decías el otro día de los TikToks. Que mientras, mientras sea tradición de tu aldea. Unas lolotas ahí en Yoposguana. No, y tú andas ya bailando también. O sea, si una chava aquí sube un TikTok con las chichis de fuera. Se lo bajan. Sí. Pero si ven que traes muchos aritos aquí. No, pues tú te la sacas sin problema. Habría que hacer labor de investigación. Lo que decías en los comentarios que además les ponen de. Man, I love this culture. Qué maravilla, ¿no? ¿En dónde está la línea de lo moralmente permisivo? Es que ahí es arte. Sí. Ahí es arte. Es como no puedes fumar en un teatro. Pero. Si eres franco es camilla, te vale verga. No, si es parte. Si es parte de tu puesta en escena. Si es escenografía y es un prop para. Exacto. Ah, no, ahí es otra cosa totalmente. Entonces hay que empezar a decir. Yo por eso digo que mi stand-up es teatro. Sí. Hay que cerrar con una chupada. Ok. ¿No? O sea, yo hablaba del cigarro. Ok, bueno. Yo estaba hablando de llevarlo más lejos. ¿Cómo llegarías a ese punto en tu show? O sea, estás tú, el lobo, sus bromas. Esto que el otro, jajaja. Ay, ay, ay. Ajá. Y al final aviento un chiste. Y de repente, o sea, que dices, ahora con ustedes y entra alguien. Uy, carajo. Jerry Ash. Segunda noche consecutiva. Nada más me trae a ver. Imagínate, güey. Si yo estuviera soltero. Ajá. Y fuera legal y metería, pudiera meter en el teatro un performance donde al final me la chupan. Pero creo que es que distraería un poquito. Un poquito. O sea, que tú estás como. Y nunca les ha pasado que cuando van ustedes al súper, siempre hay una señora ahí que te dice. Castrosa, castrosa. No, tú no me amas. No, pero fuera de mamada. Imagínate que si pudieras justificarlo como performance en teatro, las puertas de la creatividad se te van al cielo, güey. Deja tú, él está dando tú y yo. Pero podríamos escribir. Y tú y yo. Ya con el masaje turco tuve, güey. Como que deja tú y yo. No soy el mismo. No soy el mismo a partir de ahí. Que ya nada más me ves en chat y pití así. Es normal sentir cosas raras cuando estoy con Ricardo después de un masaje. Que Charin se preocupa de que ha ido a un vergaso de masajes de pareja contigo y nunca has dicho I'm sorry. No, no estábamos así juntos, juntos. Él escuchó. No, o sea, en la anécdota la contamos más cerca de lo que era. La anécdota. Y estamos los dos uno arriba del otro. Pero bueno, ahora sí vamos a arrancar. Hoy tenemos segunda vuelta. Tenemos segunda vuelta de anécdotario. Vamos a hacer segunda vuelta del que hicimos con Scorpión y Facundo. Que en una de esas y este sale antes, saldrá antes la segunda vuelta. No, así salió. Ok, perfecto. Y es entonces, como bien saben, de la vez en la que más se les haya pasado el desmadre. Exactamente. Un día en el que se te haya salido de control. Sí, señor. Como por ejemplo a ti. No, es que. Que te haya salido de control. Además de los triglicéridos. Pues ese es top uno. Es que sí, güey. Yo creo que yo nunca hice así una fiesta que digas. Uy, no, al es lobo. O tus hermanos. Nunca hubo una en la que chance de a ti te tocó lidiar con que el Tony sí se pasó de verga. Fito hizo un rey en la casa, algo así, no? No, güey. Eran pedazos siempre bien controladas. O sea, los tres eran tranquilos. Sí, bien tranquilos. No hubo uno así de no. Pendejos, pendejos. O un primo desmadroso, güey. Ah, yo sí. O no conocían a un desmadroso. Cada vez es lo más ajeno a la anécdota. Sí, pues tengo un conocido que su sobrino hizo una fiesta que sí estuvo loca. Pues una vez vi en TikTok de un güey que me sigue. No, tú sí te tienes de primera mano una cosa. Sí, un chingo. No, la del cubano, güey. Y la de otra en la que. Bueno, una vez hubo una peda muy pequeña en casa de Fito y estaba Barry con Forloco, güey. No acabamos todos encuerados porque gracias del Espíritu Santo, güey. ¿Cuántos Forlocos echaron? Es que además lo cagado. 120. Lo cagado de cuando llegó el Forloco a México. Bueno, creo que es mexicano, ¿no? Es de Monterrey. Sí. O sea, cuando empezó el craze del Forloco, cuando apenas, cuando todavía tenías que preguntar, oye, ¿y qué es un Forloco? Nada más nadie medía el nivel de peda que te podía poner un Forloco, güey. Yo, Japanta, es una peda agresiva, sexual, güey. ¿Quieres violar un cenicero, güey? Estás en una peda, güey. Ya si te mamas, Tres, ya te cogiste al perro y le pegaste a la mamá del de la fiesta. Sí, güey. ¡Cállese, zorrado! Perdónalo, se tomó un Forloco. Perdón, perdón, perdón. No soy yo. Como Golo, ¿no? No digas eso. Sí, sí, sí. Es como cuando se le mete un bol de muerta a Harry, güey. Es Harry ya con dos Forlocos. No es Harry. No, güey, el Forloco. Y esa vez se nos hizo cagado en una reunión de amigos pedir Forlocos a lo pendejo. No voy a decir nombres. Yo nunca los había probado. Exacto. Y dijimos, vamos a probarlos. Y empezamos a jugar juegos bien forzados nada más para mamarnos un litro de Forloco. ¡Ah, rápido! ¡Chinchapú! ¡Chinchapú! ¡Ah, perdimos los dos! Sí. Pero, güey, como sabe a agua de Jamaica, tú ya estás hasta tu verga en 40 minutos. Pero sí se siente el vergazo de azúcar. O sea, cuando tomas mucho, cuando te lo estás intentando fondear, se siente cómo te empieza a cubrir así todo. Y como que sientes la capa de azúcar en todo el hocico. Y como lentamente, porque aparte pasa tan rápido, que sí lo sientes, como que de los pies te empiezas a subir el... ¡Ay, me quiero ver que hará alguien! Sí, sí, güey. Empiezas a sentir esa peda de... ¡Ay! ¡Es casa de mi hermano, pero quiero romper la mesa! ¡Qué ganas de empezar un pedote nada más porque me volteo a ver raro! Sí, sí, güey. Y esa vez, ya a tres de la mañana, abrías un baño, dos güeyes encuerados, pero ni siquiera con fines sexuales. Solo estaban encuerados. ¿Y por qué no encuerdarían? La cocina también. ¿Por qué no encuerdarían azúcar? ¡Farlaco! Sí, güey. Pero esa fue de las últimas que sí dije. El que yo he jugado con Forloco, no sé si seguro ya lo dije en algún episodio, pero por si nunca lo han jugado, es buenísimo. Se llama No tomes y manejes. Ah, eso es bueno. Eso es un consejo legal, ¿no? Eso más que un juego lo estipula. Te fondeas un Forloco, sales a Reforma. No, no. No, es jugando. Sí, no, mami. Ah, jugando mayucar. Yo también lo recomiendo, ¿no? Sí, sí. Y solamente puedes avanzar. O sea, tienes que haberte terminado un Forloco antes de que termine la carrera, pero no puedes avanzar, o sea, no puedes manejar tu carrito mientras estás tomando Forloco. Es como que tú vas decidiendo si por cachitos o te lo fondeas al principio y te avientas la carrera completa. Ya me habías contado algo así, pero... Pero acá la cosa es que todos acaban llorando, ¿sí? Está maravilloso. Te quiero matar. Sí, sí. Es muy peda de hoy no encontramos morras con quien empedar, ¿no? El Forloco fue... O sea, el Forloco nunca es como de nos juntamos, todo el grupo. No, no, siempre son ocho vatos que dijeron, ¿todos nadie sacó morras? Güey, sí. De que se ve la tele por el piso ocho. Pues Forloco. Sí, güey. No, la gente que se ha puesto hasta su pito con Forloco no nos dejará mentir, güey. Qué pedas, no mames. Yo siento que hasta los dueños de Forloco o el inventor de Forloco ha de ser como los que se dedican a hacer salchichas que dicen No, yo las vendo, pero nunca me meto esa mamada. Sí, se llama Forloco, no se llama For Tranquilo, güey. Se sabe que te pone bien raro. Sí, sí, claro. Pero bueno, vamos a arrancar con... Inlandín Tutorial. Inlandín Tutorial. Esta nos la manda Ale Pereda. Ok. Que oña, que oña, cotorros. Es mi cum... En mi cumpleaños, 18, hice una pena en mi casa. Ok. En algún momento se salió de control y había personas que no conocía dentro de mi casa. Ese es el primer indicador de ya vale o pena. Sí, cuando ya ves gente que no sabes qué chingado. ¿Quiénes son quiénes son? Sí, güey. Le preguntas a alguien, ¿tú sabes quiénes son? No, no mames. ¿Tú sabes quién es el señor con la verga de fuera en la cocina? Sí, porque además tú tienes 18 y dices, ¿por qué hay un señor de 30? Sí. ¿Por qué ese señor de 30 me está oliendo el pelo? Ese güey no es ahí. Sí. ¿Pasó? ¿Qué finge que es vecino? ¿Flunga o qué? Sí, sí, sí. Qué perturbador es. Viene de la uni, ¿no? Sí, sí, sí. Con mecos en el pan. Sí, sí, sí. Qué perturbador es eso, güey. No se preocupen, cualquier cosa yo vivo aquí al lado, ¿eh? Con la verga evidentemente parada, ¿no? Sí, cuando faltan cosas que dicen, yo traigo coche, porque es el único que maneja. Oigan, no vayan a chupar, yo las llevo, ¿eh? Qué chingada de depravado, ¿no? Sí, como que no sé cómo llegan esos pinches colados a las fiestas, o sea, son pervertidos que salen a la calle a escuchar ruido y fingir que son del colegio. Y aparte, como la gente en una fiesta, pues está en un ambiente chill, cool, no se cuestionan qué hace el señor. Ah, pasa de ser primo. Sí, ya es el tío de... Sí, sí, sí. Pinche tío confianzudo. En fin, se salió de control y había personas que no conocía dentro de mi casa, en el jardín y hasta la calle llena de personas. Ya entrados en la pisteada, llegaron unos compas con un pastel mágico. Entre cuatro nos comimos todo el pastel... No, mames, entre cuatro un pastel completo se mandaron a la verga. No, no mames. Ya que me dio miedo si lo dejaba en el refri, mi mamá se lo comiera y se fuera a volar. Ja, 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 ja. Después de unas horas, el pastel hizo efecto junto con el pisto. Estaba sentada, mareada y con ganas de vomitar. Fui al baño y me quedé bien dormida hasta que llegaron mis compitas a llevarme a mi capa, a mi cama, a ropar. A mi capa. A mi capa. Ten, aquí está tu capa. La va a entrar por las oceanas. Así fue como me perdí. Vuela, vuela. Así fue como me perdí mi fiesta de 18, pero todos la pasaron increíble. Ja, ja, ja. Saludos a todos. La mamá. Le pasó lo que me pasó con Mexamán. Sí. Tal cual. La de Mexamán. ¡Eh, ya llegó Mexamán! ¡Eh, ya se va Mexamán! ¡Ya se va Mexamán! Pero ahorita regresa tantito. Solamente hace una jetita. Solamente hace una jetita. Para que se me quite lo del chipote. Es que de verdad, Kiki no haya estado en la peda de Mexamán, güey. ¡Qué cagado, güey! ¡Qué cagado ver eso! O sea, momentos que me mantienen humilde. Ahí tirado al lado de los mingitorios, güey, con plataformas y un puto... Un jumper. Sí, esto es como de ballet. ¿Cómo se llaman? Ah, chalequito. No, no, tú. No la falda. O sea, el qué? ¿Payasito? El payasito, sí. Andale, y un pinche payasito, güey. Y que es que venía a mi despedida. Se lo extrañó mucho, güey. Porque además... Sí, desayunamos, ¿no? Ya son las nueve de la mañana. Además fue la última vez que me vio un vergaso de gente. ¿Por qué será? Pues ya me mudé a Canadá para siempre, chicos. O sea, eso fue lo último que vieron de mí. Un chingo de amigos. Nada más vieron el... Es que también hay... Cuidado que hay con las miedas. Sí, tenía que estaría en Nacanaga. En Nacanaga. A ver, esta la manda Hubert de Brambil. Mira, Hubert, como tu primo. Mira, órale. Igual lo convocamos. Quioñaco Torros. Es un nombre raro, ¿no? Es un nombre raro. Hubert es un nombre raro. Pero este también se pide a de Brambil. Suena como... De Brambil. Brambil es como francés. No, bueno, o sea, puede ser. Pero me suena como tipo de Bélgica. Según yo, allá se usa mucho el vil. Los que terminan con vil. Ah, puede ser. Sería defensa de la selección. Exacto. Justo. Pero ajá. Buen bloqueo de Brambil. Pues corría el año 2005. Estaba en el último semestre de prepa. Mis mejores amigos y yo. Cada viernes nos íbamos a casa de alguno de nosotros. Pero los días más divertidos eran en Casa del Negro, porque sus papás eran bien alivianados, pero responsables. En una de esas veces empezamos a beber y nos subimos a la azotea para hacer una fogata. Eran como las tres de la mañana y la fogata empezaba a apagarse. Los papás del negro tenían un ropero que iban a tirar a la basura, por lo que se nos hizo fácil echar un cajón del ropero y luego otro y otro hasta quemarnos todo el ropero. Pero ahí no acabó la cosa. Se nos pasó el desmadre y nos saltamos a la casa de al lado que estaban remodelando y que estaba vacía. Pero los ingenieros de la construcción, albañiles, ponen de comillas, dejaron entre paréntesis. Sí, los ingenieros. Sí, sí, sí. Como que todos los que están ahí fueron ingenieros. Dejaron unos polines de madera y pues solo diré que el lunes que llegaron a trabajar, dichos señores no encontraron sus polines. El tiempo pasó y cada quien tomó su rumbo, pero un viernes al mes. Si alguien no quieres tener envergado eso, un albañil que va cerca de tu casa. No mames, te va a llenar de... Por lo menos te va a llenar de gargajo todo lo que pueda. Que no me odien las albañiles. Y con toda razón, güey. Te robaste sus cosas. ¿Prefieres caerle mal al perro bravo de la calle, güey? Que a los de la obra que están aquí cerquita, güey. Sí, güey. No, no mames. Con eso es todo chido siempre. Les caí de la verga, güey. Es que me vi bien mi reino. No mames, le pregunten cosas bien pendejas, güey. También yo de pendejo que dije, no mames, que todavía hacen la red cola, güey. ¿Para qué le dije que no se dice chipoque, güey? Que no se dice chipoque. El tiempo pasó y cada quien tomó su rumbo, pero un viernes al mes nos veíamos para ir a billar, alcoholizarnos y hacer estupideces. Y se nos empezó a pasar el desmadre. Alrededor de las cuatro de la mañana recorríamos insurgentes desde Zulivan hasta Barranca del Muerto, molestando a los pobres transeúntes que iban saliendo del antro. Desde el carro les aventábamos huevos, los mojábamos con una pistola de agua llena con cloro y tonayán hasta que pusieron cámaras viales. Ahora ya todos maduramos. Qué hijos de perra, pero qué divertido. O sea, ni siquiera hasta que maduramos, hasta que pusieron cámaras. Siguen siendo unos hijos de la verga. Sí, sí, esta se la está contando de lo que hacía con sus compas de la oficina. Sí, güey. ¡Bueno, Ramírez! Sí, güey, qué mamada. Aparte a mí este concepto de chingar gente en la calle, así nada más de no lo ve venir, vamos a verguearlo. Es que es una ojetada, pero cuando la ves grabada, ¿a poco no dices? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Claro. Sí, güey. Aparte, cuando lo ves ajenosa, porque si lo ves en la calle, sí te sientes mal, pero si lo ves en video, pues sí te da risa. ¡Ah, está llorando la doña! Es como que te vuelves mucho más culero cuando hay distancia de por medio. Sí, claro, güey. Porque si estás ahí ese día en la calle, ¡No, mames, se pasaron con la lona! La abrazas. ¡No puede abrir su ojito, mierda! ¿Cómo es posible que hagan esas mamadas, señora? ¡No, no, yo vi todo, se pasaron! Pero te lo mandan por WhatsApp. ¡No, mames, la doña! ¡Mira cómo abrí el hocico, güey! ¡No has visto! ¡No has visto el de unos buenos güeyes que pasan en un coche y le voy a tragar un globo con agua a un cabrón, pero le explota de manera perfecta la jeta, güey. Es una ojetada. Si tú estás ahí, güey, si dices, vamos a matar a estos hijos de perra. Pero si lo ves en TikTok, dices, ¡No, mames, follow! Le comentas, ¡Buena esa, bro! ¡Chinga más señores! ¡Ja, ja, ja! Sí, los pranks, como tal, son muy cagados cuando no te pasan a ti ni alrededor. Y los chinos son los más vergados. Japoneses, ¿no? Bueno, sí, no sé si japoneses. Sí, son japoneses. O sea, en estos como que de repente aparecen 100 personas y así. Sí, sí. Si los has visto, va caminando un güey así como que en la calle con las bolsas del súper y de repente sale un cabrón del callejón y dice, ¡Ahí está! Y de la nada salen 100 personas y la empiezan a corretear. ¡No, mames, qué brillante! Sí, güey, son muy buenas bromas. Aquí en Latinoamérica, pues, no se pueden aplicar tanto porque te pueden romper tu puta madre. A ver, déjela que sigue, por favor, mi queridísimo Rika Boy. Claro, esta nos la manda Leo S. Jiménez. Ok. Anónimo Cotorros. Ok. ¿Qué oña, qué oña? C.O.L. Simones. C.O.L. Simones. Anónimo Cotorros. ¿Qué oña, qué oña? Esto me pasó un día saliendo del trabajo. Cabe recalcar que yo trabajaba en hotelería de Cancún y un día saliendo una compañera me dijo que un compañero quería ir a la playa, pero ella no quería ir sola. Qué increíble es ser trabajada en hotelería, aunque sí debe de tener sus no sabes lo que dices, porque tienes que tal y tal. Pero el hecho de que trabajes en un ambiente que genera relajación, ¿no? O sea, que la gente, sabes que la gente va a ir a echar desmadre, a relajarse, a soltar. Estás viendo la playita. Híjole, pero yo le repite. Tiene que tener sus pros, ¿no? Pero es que yo también luego veo como que, o sea, sus pros son si vas como huésped, güey, pero también si pasas por el lobby cuando tú vas a tu relajación y tu zona sensei, güey. Sí, sí, claro. Digo, zen, más bien. Tu zona sensei. Tu zona sensei. ¿Qué quieres aprender? Puros maestros. Disculpe, el sensei del hotel está por allá. Está flotando en el lobby, ¿no? Así que quieres aprender a darte una marrometa. No, claro, es una putiza, tienes que atenderlo. Si pasas por el lobby, siempre hay alguien que está como de, no, a ver, claramente mi reservación dice que, o sea, yo no los veo tan relajados. No, pero claro. Siempre están lidiando con una persona y siento que en el hotel nunca te puedes, o sea, es uno de esos lugares en los que más arraigado tienen el, el cliente tiene la razón. No pierdas la cabeza. Nunca puedes, así sea un completo imbécil, así el güey traiga una reservación del Marriott y este sea un Sheraton. Tú tienes que tener paciencia y no le puedes decir, a ver, pinche estúpido. Claro, pero ahí te va un pro muy grande para que no se nos suiciden nuestros carnales que están escuchando eso y trabajan en hotelería. Después de un día así de agobiante, tienes la playita, güey. Tienes que su música. Y nada más tienes que manejar a dos horas de donde está el resort porque a ti no te dejan usar la playa del resort de tener que trabajar. Pero la escuchas. No, o sea, yo no creo que sea una chamba mala, no, para nada, güey. Pero, pero, o sea, creo que tal vez y poquito estés idealizando lo padre de. No, no, no. Imagínate cuando llegan esas familias de 17 gringos, güey, y que hicieron un cagadero con la reservación. Por eso en el trato es de la verga, lo entiendes perfecto, güey. Ya en el lobby están con una cara de dime algo, hijo de tu puta madre, te he hecho un gargajo en el ojo. Pero porque el trato con la gente así en corto, si es en el contexto en el que lo quieras poner, güey, es horrible, güey. El hecho de estar acostumbrado a tratar a 100 personas distintas al día, no mames, te hace ser un hijo de tu puta madre a huevo. No sé, tú llegas como, ¿por qué me estás tratando así? Porque van 80 igual que tu hijo de perra. Pero. Sí, sí, sí. Que porque siempre, siempre, siempre preguntan la misma mamada, ¿no? Sí. O sea, estás mamá de disculpa el baño y estás así a dos metros del baño. Ahí, pendejo, donde está meando el señor. Y te dan ganas, o sea, sí te dan ganas de decir, le hace falta una reacomodada de neuronas a esta persona. Sí, güey. Pero ¿qué crees? Estoy todavía trabajando. Aquí está, caballero. Y ya que se mete, dice, pendejo. No mames, ¿dónde está el baño? Pregúntale, imbécil. No mames. Pero, en fin. ¿Dónde quedó? Ah, sí, aquí. Salud, salud. Pero ella no quería ir sola, entonces me dijo que la acompañara a lo que accedí. Pasamos a comprar las chelas y las botanas. Terminamos de llegar, jugamos un rato y procedimos a meternos al mar. Más tardamos en meternos que lo que tardamos en el agua. El movimiento del agua era fuerte. Nadamos un rato y nadie se dio cuenta en qué momento el agua nos llevó muy lejos de la orilla. Estábamos tan lejos que éramos los únicos en ese lugar. Nos espantamos y tratamos de llegar a la orilla. Todo se complicó y empezamos a ahogarnos. No mames. Te cagas, güey. No, güey. La típica que estás nadando. ¡Ah! Ya. Ya se fue. Pinche flema en la jeta de Miguel, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes que alguien que venía escuchándonos ahorita en el metro se quitó el audífono de hijo de su puta madre? Venga, güey, me cabicen, güey. No mames. Se me fue chocó el hielito, güey. Ojalá y te lo puedas pasar con el humo, güey. Ya. Deja fumo otra vez. Para que pase bien el hielo, güey. No, güey. Este pedo cuando estás nadando pasan dos minutos, volteas y ya tu papá es un puto punto negro en la inmensidad. Sí, que solo ves ya al guardavidas haciéndote así con una bandera roja. No. Ya nada más ves seis figuras así. No, te cagas. Y justo la desesperación es cuando el mar dice puta, soy como eso, me alimento de tu error, mi hermano. Sí, sí, tantito te empiezas a espantar y tú solito como que te empiezas a empeorar la situación. Sí. Te cansas más porque empiezas a alentar a los pendejos. Típico de señor de no, nada es contra ella, con ella. Te vas a cansar, hijo. Y nada, es como se va ahí en el remolino. Qué desesperante se fue con ella. No mames, qué horrible decir. Ajá. ¿Nunca te ha pasado? No, no, no. Tos falleció, no. Nunca te ha pasado. Sí, es decir, casi me ahogo. Sí, güey, no mames, a mí el pinche mar me da muchísimo miedo porque de chiquito por jugarle al verga varias veces, no mames, casi me muero. Me da mucha risa la cara con la que salen los niños después de su primer revolcada. Esa pinche. Como si nos hubiera violado un tío, ¿no? Esa pinche. ¿Qué te pasó, mi amor? No me gusta el mar, quiero regresar a la beca. Me duele con mi tío. Pinche en el hocico, en la nariz. Mi tío raspa menos. No, no mames, el mar con mucho respeto. Al mar dile no cuando está picado. Al igual que a los hombres, hermanos que vean picados también, díganles que no. Cochino. No, señor picado. Cochino. No, gracias, aléjese del coche, por favor. Ya le di monedas. En fin, damos un rato y nadie se dio cuenta en qué momento nos llevó muy lejos de la orilla. Estábamos tan lejos, ajá, que éramos los únicos en ese lugar. Nos empezamos a, nos espantaron, nos empezamos a ahogar. Nadie nos podía rescatar hasta que unos señores se metieron con nosotros, nos lanzamos a ellos como mano, como mono en rama. Los ahogamos, pero pudimos salir nosotros. Sí, sí, sí. Nos sacaron y nos fuimos rápido de ahí. Ya estando recordando el momento entre risas y que nos pudimos haber muerto, salieron las palabras. Yo no sé nadar y yo tampoco. Desde ese momento nos olvidamos de esa playa y tenemos que ir a otra. A día de hoy. Ay, si no va a ser que el mar tiene memoria de que están bien pendejos. O sea, mi mamá que no se llevaron el yo creo que hay que aprender a nadar. Dijeron más bien, yo creo que hay que seguir sin saber nadar, pero en otra playa. no, mejor para qué le jugamos al verga aquí. Mejor hay que jugar al verga allá. Sí, 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 porque en esta playa se ahogan los que no saben nadar. pero en la de allá. Vamos a otra en la que no se ahogan los que no saben. Qué pendejo. No, pues ya no nades, Leo, mejor. A día de hoy lo recordamos con risas, pero dándole gracias a Dios que no nos morimos ahogados. Es correcto. Güey, no, es como que culero. La muerte ya la habíamos platicado acá del creador de Yu-Gi-Oh, ¿te acuerdas? Sí, güey, se ahogó por salvar a alguien. Queriendo salvar a alguien y sí salvaron a los que a los que se estaban ahogando y a él no. No mames, güey, sí, pobre cabrón. Qué irónica vida, ¿no? Sí, tanto que hiciste por la gente, como acto por la humanidad es salvar a alguien que ni se lo merecía. ¿Qué tarjetas hizo esa pendeja que rescató? Sí, güey, y no había tarjeta que lo sacara de ese cementerio. Sí, güey, a ver, ahora tú, hazte un jueguito por tus pinches mamadas. Sí, más le vale a los que a los que se salvaron, que hagan algo de su vida. Oye, si yo fuera el que me salvó, no mames, cabrón, tengo que hacer algo de mi vida, pero fuerte. Imagínate, en un principio me estaba ahogando en el mar, qué tan estúpido era, güey. Después de decir como a ti ya te pasó. Que si imbécil tienes que ser. Varias veces. Sí, sí, sí. A ver si quieres dátela que sigue. Ok, esta la manda Héctor Gelanda, que oñaco torros, espero estén chingón. Cuando tenía como 20 años, acababa de cortar con quien era mi chica. Pues ni moque, ¿no? Sí, no mames. Me mamas esas aclaraciones redundantes. Corté con el chofer del microbus al que me subía todos los días. Y pues como buen recién soltero agarré el desmadre, la fiesta, la tomadera con mis amigos de aquel tiempo y total, que saliendo de un concierto nos fuimos a seguir la peda a casa de un amigo. No soy niño consentido ni nada por el estilo, pero en ese entonces traía un carrito que sin problemas iba y venía para donde fuera. Güey, a esa edad, si eres el del privilegio que le toca coche en la escuela, en cualquier momento de tu educación, no mames, eres la verga, aunque aunque nada más sean cuatro ruedas de un metal. Ya perteneces a un peldaño social completamente distinto al resto de tus amigos. Exacto. Ya eres la verga. Ya ni siquiera dicen qué marca, qué año es. Juensito tiene coche. Si ustedes ven que su hijo no es popular en la escuela y está en sus posibilidades ser los de los primeros papás que le consiguieron un carrito a su hijo, le van a cambiar su vida social. Ahí van a rescatar al rechazado por ser el de ¿no quieres venir a Acapulco con nosotros? Y también báñenlo. Sí, también. Porque por mucho coche se sigue volviendo culero. Sí, sí, sí. Y también quémenle sus cosas de calabozos y dragones. También. Rómpanle su play. Sí. Y díganle que no está bien ser un jotito. La verga. No, vale. Pues no, no por eso tendrías que ser rechazado, ¿no? Sí, no, verdad. De hecho, de hecho, en mi escuela como que yo siento que los gays, o sea, como que no había, no había el gay recha. Como que el gay ya parte de, ya se lleva muy cabrón con todas las niñas. Sí, ya. Y ya los, ya los posiciona como que en un nivel en el que más bien le quieres caer bien al gay de tu generación. Sí. Para que él hable bien de ti con las niñas. Curiosamente, sí, en mi salón, cuando ya teníamos la conciencia esta de, ah, este güey es heterosexual, este güey no, esta mujer sí, esta mujer no. Siempre los gays del salón eran los más cagados. O sea, ya no había este pedo de ¡Aléjate, come culos! Sí, o sea, verga. O sea, he escuchado de historias así, pero por lo menos como que en mi vida a mí no me tocó como que ver así justo así que le digan. Aléjate, come culos. No me toques la verga, eh. Esos, esos miedos fundados en absolutamente nada, güey. O sea, ¿en qué época salieron los gays ahí a agarrarle el pito a todos? Sí, güey. Que quedaron tan traumados esos señores, ¿sabes? ¿En qué concierto fue al que fuiste, tío? Aparte, me mama el güey del salón que... Porque sí, güey, esto lo estamos haciendo ahorita de broma, afortunadamente, pero por supuesto que existió y desafortunadamente hoy existe este güey del salón con el criterio que no, 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 no vaya a ser que me ve el pito y se le antoja. No se le antoja ni a tu esposa, güey. Sí, exacto. Aparte, casi siempre es el más feo, el que está bien preocupado porque los gays no le vayan a nada. Que tiene un chingo de verrugas en la nuca. ¿Has visto a los gays? ¿Has visto a los gays? ¿No viste Pride? ¿Has visto el six pack de ese cabrón? Están todos mamadísimos. Lo que menos quieres es acercarte a tu culo. Sí, sí, ajá. Tú, tú, güey, ¿crees que van a querer acercarse a tu lavadero de plomero, güey? Sí, güey. Sí, no mames. No, no vayas, eh. Sí. No, pues es que luego los ves ahí. Che promiscuo. Sí, sí, sí. Ajá. Héctor Gelanda. Por donde fuera, lo cual también hacía que de repente fuera el chofer de algunos amigos y por entre comillas, claro, también. ¿Tienes coche? Güey, no mames que tienes coche. ¿Me ibas a la papelería, güey? O al menos del que viviera por mi rumbo. Y pues esa noche no fue la excepción. Ya ha pasado un rato de estar en la peda en casa de dicho amigo, se acerca a otro y me dice, con voz de súper pedo, güey, tía, me paro. Llévame a mi casa y te doy para la gas. Lo cual se me hizo buena idea porque así yo tendría para comprar mi chupe. Total. Que la enfiestamos de lo lindo. Dando casi las 7 de la mañana decidimos irnos. Verga, 7 de la mañana así ya estás a punto de vomitar, ¿no? 7 de la mañana así ya no te acuerdas de nada. El más anal que yo, pero él más anal que yo. Pero a fin de cuentas anal los dos. Total, lo llevé a su casa y de regreso me vine como pendejo, solo. Y pues al no tener con quién platicar y de tan pedo ya ni escuchaba las canciones que venían sonando. Me empezó a ganar el sueño. Venía sobre la carretera México Texcoco donde los choferes del transporte público son a toda madre y se te cierran porque aguas. No le vaya a ganar uno el pasaje. Pues así pasó, Cotorros. Yo venía en el carril de baja queriéndome orillar para echarme una jetita y alivianarme. Pero mientras eso pasaba, uno de estos choferes se me cierra a la de ahí te va y no alcanzó a frenar y le di un llegue, a lo cual no le pasó nada. Pero el muy vivo, al ver que venía casi durmiéndome, me la quiso aplicar diciendo que yo le di un golpe que ya traía. Sí, Cotorros, estaba pedo, pero no pendejo. Mi coche era un Chevy del 98. Su defensa fácil llegaba a medio cofre de mi carro. Seguro el putazo de tu trailer se lo hice yo con el Chevy, güey. Sí, 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 güey. Nomás piché bergazo de Optimus Prime. No, fue su Chevy, güey. Mi coche era un Chevy 98. Su defensa fácil llegaba a medio cofre de mi carro y él traía un madrazo abajito de su vidrio trasero. No mames, ni brincando en el Chevy, güey. Ni de pedo yo pude haberle dado ese golpe. Le dije que llamáramos al seguro y en lo que fue por su teléfono a mí se me quitó el sueño y vamos, que me le pelo. Pero el muy cabrón me siguió con todo y pasaje nomás. Güey, si te vas cagando. ¡Ya déjalo! Si tú piensas que ya dijiste a huevo, güey, ya me la libré y 20 kilómetros después como en película, ves nada más en tu espejo retrovisor. Sí, güey. Y 20 cabrones así como en la peli de Keanu Reeves. ¡Ya se mamió la señora! Como en película de acción, ves como el trailer va volteando coches en su camino, ¿no? Así. ¡Qué mamá! Y ahí viene el microbucero como el de ¡Visco, Visco, Visco! ¡Qué mentada de madre! Que le valga pito que trae gente, güey. No, mami. No, porque era trailer, ¿no? No, no, no. Era camión. Era microbús, güey. Ah, qué pendejo, güey. El muy cabrón me siguió con todo y pasaje por las calles que me iba metiendo saliéndose de su ruta. Todo por querer que yo le diera dinero. En un momento... ¡Qué cagado ser de los que se subieron! Sí, güey. Que dices... ¡Uy! Justo alcancé. Sí, güey. Voy a llegar justito a la chamba. Luego de repente empiezo a hacer... ¡A ver, güey! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Chófer! Sí. ¡Ya tranquilízese, chofer! Ya te llevaste por las patas a 80 culeros que tenían que llegar a la chamba porque tú vas con... ¡Hijo de su puta madre! No, va a haber el del Chevy. Va a haber el del puto Chevy, güey. Güey. Dice... Ah, cabrón. Espérame. Ah, no. Ya estoy leyendo otra, güey. Dice, metí la mano por la ventana y me soltó un vergazo. Dije, ¡ah, cabrón! Esa cual fue... Sí, es la misma. Ah, cabrón. Ya me salté. Pasaje por las calles que me iba metiendo saliéndose de su ruta. Todo por querer que yo le diera dinero. En un momento nos tocó un poco de tráfico. Me... Y ahí ya está en la siguiente página. Ah, sí. Me alcanzó. Me alcanzó y metiéndose por la ventana me empezó a golpear y teniéndolo cerca nos besamos, dice. No, no es cierto. Teniéndolo cerca me percaté que él igual venía con un pinche chamaco de 20 años. Total, que varias personas al ver eso me lo quitaron y me volví a pelar. Pero aquí no acaba esto. El muy hijo de su puta madre me seguía correteando dándome llegues por atrás en una de esas. Se me cerró, abrió la puerta de su combi aún en movimiento queriendo hacer... Ah, era una combi. Ni siquiera era una micro, era una combi. Pero tantito, güey. Sí, pero tantito. Porque todavía... Eran siete cafones. Sí, y además, o sea, en el microbus vas en tu asiento o vas agarrado. Pero en la combi vas jugando botellita, güey. O sea, vas nada más así como que diez volteando hacia adentro y tantitos de frenas. Ya tienes la jeta de alguien en tus huevos porque frenó muy rápido, güey. Porque los tienes de frente, güey. Ya te aventó su topper de gelatina. Exacto, güey. Justo. Aún en movimiento queriendo hacer que me parara la fuerza, pero no contaba con que a mí me valía madre. La neta, yo estaba bien paniqueado y terminé llevándome su puerta, la cual ya cerraba para el frente. Yo con el cofre todo abollado y una salpicadera, el parabrisas y el vidrio trasero roto y la cajuela sumida. Seguí mi camino, pinche muégano. Ya que cuando este güey abrió su puerta iba pasando una patrulla y lo detuvieron. Un policía solo me gritó vete, corre, corre y le hice caso. Ya estaba cinco minutos donde vivía y pues volándome topes y todo llegué a mi casa. Mis papás no sabían al gritarme por cómo llegué apestando a alcohol o abrazar. Ah, no sabían si gritarme por cómo apestaba alcohol o abrazarme porque llegué con la camisa rota sangrando de la nariz, la cual tenía desviada y con cualquier golpe me sangra como si fuera a irme con San Pedro. El carro casi hecho chatarra y para acabarla de chingar el supuesto amigo que llevé a su casa por el cual me pasó todo eso no me dio ni para un chicle, aunque sea para disfrazar el aliento que traía. Los te quiero mucho, Cotorros, espero algún día abrirles un show. Ah, qué chido, güey, ojalá. Eres comediante. Qué chido, güey, para que te arregles tu margen. O qué tal que ahora nos quiere abrir un show para hacer otra cosa. Puede ser. Es malabares, pero estaría verga en un show de la cotonía. Voy a hablarles de los riesgos de manejar esta suverga. No, vendo tiempos compartidos, pero siento que un teatro lleno es una buena oportunidad para vender tiempos compartidos. Sí, ya, brennos, güey. Voy a hablarles de los riesgos de tener un Chevy. Pues enhorabuena, güey. Qué chido que te fue bien y qué poca madre del pinche amigo que no le dieron para nada, güey. Por él fue todo el pinche cagadero. Pero es que un poco te las hueles, ¿no? O sea, si se te acerca un güey a las 7 de la mañana a decirte llámame a mi casa. Yo sí llego en el tanque. Sí, sí, sí. Dentro de si no, ya se habría pedido un taxi. Si trae para el yo te lleno el tanque, güey. No, no, no. Ese güey nada más aplicó ya la de... Y aparte a los 20 años, güey. Y alguien le dice Eduardo tiene coche. Sí. Venga, pues sí. Sí me ha hecho, ¿no? El pinche Eduardo. ¿Dónde vives? Sí, güey. ¿Dónde vives? Sí, que aplica la de la de ah, pues sí te queda. No, es completamente opuesto. Exacto. ¿Dónde vives? Desierto de los Leones. Está perfecto. Yo justo vivo en Mundo E. Sí me queda. Sí, hijos de la verga. A ver, date la que sigue. Ajá, esta nos la manda House Lander. Ok. ¿Qué tal, eh? Suena a superhéroe. House Lander. House Lander. Que oña, que oña, que oña, cotorros. Esta es larga como la de Slovy, pero grumosa como la del Yerri. Pero trae lagañas como la de Yerri. Les prometo, vale la pena hasta el final. Además, está bien escrita para su comodidad. Ok. Y sí está bien escrita la va. Era marzo del 2016 y me enviaron a un evento de trabajo muy prestigioso en Praga, República Checa. Yo estaba feliz de la vida porque era la segunda vez que me subía a un avión y porque conocería Europa. Fueron. Imagínate que fuera el avión donde de repente grito una señora. Yo no me voy a ir hasta que ese cabrón que no es persona se baje. Ay, puta. Segundo vuelo. Ay, yo me sigo sintiendo mal por el reptiliano. Siento que estaba mandando un mensaje ahí en su celular alienígena. Te dije que no volara por acá. Te dije que siempre me ven feo en Volaris. Te dije que en Volaris ya se están dando cuenta. Además, sospechas que es un alien, sospechas que es un alien. El cabrón que está ahí metido. Si es una inteligencia superior que llegó de otro planeta a la Tierra, ¿por qué te la encontrarías en un vuelo de United? Sí, güey. No mames. Cuatro horas. Ya con su cangurera de gufio. Sí, sí, sí. O sea, estás hablando. Es hijo de puta de ahí. En teoría estás hablando de un cabrón que viajó, güey, a años luz de velocidad, güey, de una parte del espacio a otra, pero para ir a Orlando sí se tiene que ir en United. Sí, güey. Va en el F32, así, al lado de dos marranos. Sí, sí, sí. Puta madre. Puta madre. Bueno, ya me faltan pocos puntos para ser platino. Si supieran que hay letilianos jodidos. Eso estaría cagado, güey. O sea, que también, que también, o sea, que tuviéramos presencia alienígena, pero que no todos estuvieran bien acomodados, güey. Sí, sí. O sea, es eso que. De repente también hay fuerza laboral. Exacto. Que de repente ves a uno colgado del micro. Sí. Que ves que le rebanan la gente y no le pasa nada, ¿no? Como Terminator. Sí. En fin. Curiosamente, allá me encontré a una. Fueron 10. Fueron siete días donde conocí lugares y gente chingona y donde comí y bebí delicioso. Ok. Curiosamente, allá me encontré con una amiga que iba por parte de otra empresa y en el último día de estancia decidimos cerrar el viaje con broche de oro visitando el Ice Pub, que es este bar donde absolutamente todo es de hielo y donde se empieza a ir a la verga. Ah, se lo copian al de la Condesa, güey. Y donde todo se empieza a ir a la verga en las próximas 24 horas. Sí, exacto. Empezó en Condesa y ya luego empezaron con sus mamadas de que Londres. Muchos checos, güey. Que ven al de Oslo. Todos nos copian, güey. Ya los japoneses ya también están empezando. En Mérida hay uno, ¿no? Ya hay licuachelas. Ya hay 15 minutos a la verga. Ya hay licuachelas en Japón, ¿está bien? Ellos piensan que se llaman ricuachelas. Oh, licuachelas. El bar estaba en un edificio de unos cinco pisos donde había más antros. ¿Qué lo más licuachelas? Sí. Oh, ricuachelas muy buena. No, es licuachelas. ¿Cuál es? ¿Cuál es eso? Pues, ¿qué dije, licuachelas? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es mi licuachelas? A ver, ¿cómo se escribe? L. Y. C. Cuachelas. Te lo escribe. ¿Pero por qué pones R? De cuachelas. Ya. Qué chiste, esa pendeja. El bar estaba en un edificio de unos cinco pisos donde había más antros. No, mames, yo conozco ese lugar. Está pasadísimo de verga, güey. ¿Es el de las putas de 90? No, alguna vez hasta conté la anécdota de cómo en ese bar me sentí James Bond. Porque todos son güeros, güey. Ah, ok. Sí, sí, sí. Todos son güeros y así. Y me acuerdo sentirme el más guapo del antro porque yo era lo más oscuro que había ese día. Es como que la gente volteaba. Ya viste. Ya le habían puesto una guacamaya en el hombro. Wow, es como color mocachino. El bar estaba... Una trucita. Una guacamaya, sí. ¿Qué piensan que soy el evento de esa noche? Como el azteca del paladium. El hombre chocolate. ¿Nunca has visto la peli de la misión? Eso es muy real, güey. ¿Qué? Cuando les quieren enseñar a los reyes de España que su llegada a América es exitosa para que sigan financiando viajes al nuevo continente, pues les llevan todo lo exótico. Oro, guacamayas, güey, especies, semillas. Un niño al que le salieron seis dedos. Un niño. Un niño. ¿Sí? Un niño amarrado con cadenas, con guacamayas. De, ah, habla tu idioma. What's up? Click, click, click. Click, click, click. Un poco como hablaban. No, mamá. No sé, no voy a hablar ninguna de esas lenguas que no conozco. Me mamá que nos sale mejor la imitación de coreano que la de alguna lengua prehispánica, ¿no? Sí, güey. Es difícil, güey. También son muchos los click, click, click. Click, 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 click. Sí, sí, sí. Click, click. Porque apenas se me ha abierto. Ya fue como alienígena. Apenas andaba viendo, por ejemplo, que realmente la palabra popocatépetl tampoco está bien dicha popocatépetl. Esa es la traducción al castellano. Popocatépetl. Hacen un ruido ahí de popocatépetl. Como que le hacen el tss, tss. Sí, como tss, tss. Popocatépetl. 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 No creo. Te lo juro, güey. ¿Ah, sí? Te lo juro, güey. Ahorita lo vamos a revisar en la producción de la cotoveza. ¿Cómo? Popocatépetl. Popocatépetl. Sí, la pendeja de Google, güey. La inteligencia artificial, ¿eh? Inteligencia artificial. No la señorita que traduce. Sí, no la señora de Google que nos vino a visitar hoy para la monetización. Pero en fin. El bar estaba en un edificio de unos cinco pisos donde había más antros. Si es que cada piso es como otro antro. Una temática diferente. Sí, exacto. Como en Tijuana, ¿no? Reggaetón, electrónica, pop. La noche iba de lo más chingón, pero con lo que yo no contaba es con ponerme anal mucho antes de tiempo porque allá la cerveza tiene más de 10 grados de alcohol. Sí, en Europa la cerveza está fuerte. Cuando menos lo pensé, ya andaba analgueando europeos a diestra y siniestra. Casi me verguean. Y hostigando a mi amiga para que se besara con algún güero, cosa que no hizo porque estaba comprometida. Si llegas a ver esto, sorriale. Total, estaba de nefasto total. La noche terminó sin mayor percance. El pedo que quiere forzar a que se agarren. Ya, bésense, güey. Pero si los dos son putos. Ya, güey. Si los dos son putos. Que la gente piense que con que conozcas a otro gay, van a querer. Van a querer, güey. No lo piensas con heterosexuales. Pero si tiene pito también. Pero si los dos son. Sí, güey. Sí, pero no me gusta el güey. Es que también tú. Uy, pues qué. Es que es muy exquisito. Qué exquisito el putito. Eso siempre me ha dado risa. Conocen a dos gays y a huevo quieren que esos dos se casen. Aunque no tienen nada que ver. Aunque las personalidades no machan. Y como si ese gay en ese momento quisiera pareja. Sí, no, claro. Como si fueran pandas. Sí, chupan el puto. Pues aprovechemos que hay dos. Sí, güey. Ojalá y salga uno más. Sí, como si hubieras encontrado dos cotorras. Sí, sí. Ojalá y pongan un nido. Chupen sus huevitos. En fin, cuando menos lo pensé. Señores, señoras, si sirve de consejos también con sus hijos, sus hijas, no hagan esos comentarios de cuando hay un gay en la sala. Como si, ah, sí, yo tengo un amigo negro. O sea, saquen de la ecuación si le gusta o no la verga. Sí, sí. No lo tendrían que tratar diferente. No tienes que aventar tu comentario de yo, no, yo no tengo problema con la gente. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, Hernán, estoy cómoda. Jorge, ay, se te ven preciosas tus uñas, mi reina. Sí, o que luego. ¿Por qué? ¿Por qué, tía? Que lo forzan. No me saluda a Jorge. Lo forzaré. ¿Te digo Jorge o Jorge? ¿Por qué le dirías Jorge, tía? ¿Y tú eres la chica o el chico? Rápido, dime, hija, dime, ¿cómo le digo? Pues Jorge, mamá, lleva viniendo toda la vida. Sigue siendo Jorge. Solamente te enteraste hace dos semanas que tiene novio. Sí, solo hace dos semanas sabes que le gusta por el culo. Pero es igual todo lo mismo con Jorge. A ti también y nadie te trató diferente, mamá. Ahora, de verdad, pues a él también. Entonces deja de andar chingando. Mi vuelo salía a las ocho y media, por lo que, ocho y media de la mañana, por lo que según yo me quedaría despierto porque de lo contrario sabía que no despertaría tiempo. Aún así, me recosté a descansar la vista y terrible error cotorros. Cerré los ojos por un momento y cuando los abrí ya era de día. Tuve un mini infarto, revisé el reloj y eran las 7.20. Cuando los abrí ya traía una verga en la boca. Revisé el reloj y eran las 7.20 de la mañana. Aún había oportunidad. Bajé a recepción, echo la chingada y todavía a pedo le expliqué balbuceando a la recepcionista que necesitaba de urgencia un taxi al aeropuerto. Lo único disponible era el transporte de lujo. Así que ahí voy en un Mercedes mamoncísimo al aeropuerto. Juraría que el chofer era el mismísimo Checo Pérez porque el güey iba como a mil kilómetros por hora, rompiendo la barrera del sonido. Lo cual le agradecí infinitamente. Pero además iba bien pedo, güey. Entonces sí sería una rola que pondrías a ese nivel de pedo. No has dormido, 7 de la mañana, vas bien pedo, vas al aeropuerto. Y todos los días. La quiero poner ahorita, güey. Se van por ahí los coches. Detrás de la... ¿Cómo era? Qué buena rola, güey. ¿Se acuerdan? Estaba cabrona, güey. Justo cuando entré al aeropuerto, escuché que me bocearon para que ya me subiera a la verga. Como era un aeropuerto pequeño... ¡Órale! Ya regresaron las lluvias. Qué bueno, güey. Yo ya estaba hasta la verga del puto Carlos sofocante. ¿Tú sabías que los sonidos sí es un pedo de Dios? Sí, güey. Como dato curioso. ¿Cómo así de chiquito para acá? ¿Sabías que la lluvia es la pipí de los ángeles? Que si hubiera un ángel arriba. Eso me dijo el Padre Emilio. A mí me llueve todo el tiempo. Todos los días me llueve con el Padre Emilio. No, madre. ¿Quieres ver gotitas? ¿O quieres vergotear? Quiero dejar de llorar. ¡Quiero ser ateo! No, madre. Estás loco, güey. Ahí estoy loco, güey. No sé ni siquiera cómo metiste el tema. No sé, güey. No sé cómo de repente ya... Ah, sí, se la chupó un padre. Por el trueno, güey. Fue Dios diciendo... Ahí les veo un chiste. Ve tu manera de... O sea, tu habilidad de clavar una cosa así. O sea, truena y digo, qué bueno que ya se fue el calor. ¡Ah, biches morras ahí! Ya, para la armita, güey. En fin, pone... Justo cuando entré al aeropuerto... Pude librar todos los filtros rápido, pero cuando llegué, ya estaba una señora cerrando todo a punto de irse. Le supliqué con mi cara de borracho en pánico que me dejara entrar y sí me dejó. Pensé que todo había acabado, pero error. Aún faltaban algunas horas de estrés y adrenalina. El vuelo hizo escala en París. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Qué pedo con el down, no? ¿Qué pedo con el down, güey? El vuelo hizo escala en París, donde yo transbordaría hacia la CDMX. El avión aterrizó y bajé mi maleta y mi mochilita de mano, donde llevaba una cámara profesional que me prestó mi novia para documentar el viaje. Llegué a tirar el agua antes de dirigirme a la siguiente puerta de abordar y antes de salir del baño, noté algo raro con la mochila. No era la mía. La abrí y, en efecto, no era la mía. Tenía dos rollos de papel de baño. Ahora, yo solamente llevaba uno. Dije, a huevo. Ahora, la misión era recuperar la cámara de mi novia antes de abordar al siguiente avión. Una buena historia. Sí. Después de visitar algunos centros de información vacíos, encontré un señorcito hindú, del cual aún recuerdo su cara. Era gordito, chaparrito, como de unos 60, con lentecitos y un bigotito recortado. Eso sí, tenía una cara de emputadísimo total. Me dirigió a un departamento donde un buen samaritano devolvió la cámara y ahora tocaba ir hecho la chingada a la siguiente puerta de abordar. Llegué a tiempo al abordaje, pero aún no acababa todo. ¿Qué le va a pasar a este cabrón? Ya, por Dios, ya. Que lo maten, ya. Ya a bordo una señora, hija de su puta madre. Retrasó el vuelo como 40 minutos porque resultaba que estaba enferma y la esperaron para que descendiera. Detalle importante. Después de eso, despegamos y el vuelo transcurrió con normalidad. Eso sí, fueron 11 horas de la verga donde todo me daba vueltas y olía asqueroso. Lo lamento por la gente que iba a mis costados. No mames, imagínate en un vuelo de 11 horas y ves que el que se va a sentar al lado de ti es un... ¡Cómpe miso! ¡Cómpe miso! Que además de venir hasta su verga, viene todo sudado de estar corriendo en el aeropuerto y dices 11 horas con este imbécil. Ya vea cómo se hacía Europa. Y que sientes ese vapor que trae al lado, ¿no? Está muy bonita la continentalista, ¿no? No, no. Visité... ¿Cómo se llama? Maclo... Roma. Sí, que tenía... Muy bonito. No, uf. ¡Qué puto asco! Y tú, 11 horas al lado de este animal. ¿Ya empezó a servir champanita? Sí, que tú te la sujetita y se remata. ¿Cómo que ya se vivían comida? ¿Qué sí, viejo? Sí. ¿Y tu pan te vas a comer? Sí. Creo que es de lo peor que te puede tocar al lado en un vuelo largo, ¿no? Sí. Un güey borracho. Sí, güey. O sea, que además huele a borracho, viene borracho, viene corriendo, no se bañó. Por eso los bajan, güey. Pues es una experiencia muy... Porque se portan mal, no tanto porque... Usted es güey de culeo, señor. Aunque yo sí creo que las aerolíneas sí lo deberían de hacer. O sea, sí que tengan a una persona que se dé la vuelta de que pase así. Lupita. Sí. Sí, la 18. Sí. El guardito de aquí. Sí. Disculpe, caballero, ¿usted ya falleció? ¿Por qué huele así de ojete? Ya falleció. Debían de rostearlos para que se sientan mal. Es como así el comentario ácido de que así huele mi carnal. Ulises caca. Ulises caca. Perdón, vaca. Ulises vaca. O que te hagan la carita. Que cada que pasen cerca de ti te hagan... Que sí pasa cuando uno le hace... Avise la capital que se vomitaron en el 14. Y además se disculpa con los de al lado en frente de ti para que escuches. Una disculpa es que uno de los pasajeros huele a cagada. Por eso no me gusta usar pants. Pero bueno, con esto podemos pasarnos a... No ha terminado, güey. No mames. No. ¿Así? No, güey. Nada más digo que... O sea, apenas van que le tocó el que lo olía feo, güey. Sí, es cierto, güey. Yo pensé que era el desenlace del anterior y por eso nos seguimos con aviones. No, güey. Una vez en Ciudad de México. ¡El avión! Una vez en Ciudad de México ya llegó. Ya llegó a Ciudad de México. Un hijo de su puta madre de Aeroméxico. Este güey ya le dijo hijo de su puta madre a medio mundo. Todas las personas. El chofer, el del hotel, la señora, el del avión. Me dijo que no me podía imprimir mi pase de abordar porque ya venía tarde y yo, con toda la rabia e impotencia, hice un daño. Viste a la doña, perdón. ¿Viste a la doña? ¿Viste a la doña que empezó a tirar todo? ¡Hijos de perra! Ah, que se los empieza a desconectar. ¡Y tú no lo vas a pagar, puta! Sí, güey. Y desconectaba cosas. Qué vergüenza ser familiar de esas personas. Pensaba exactamente lo mismo cuando vi el video. O sea, aunque sea tía lejana. Yo ya no le hablo. No, no más. O sea, si esa es mi tía, como que sí le diría como... No, como por ahí en el 2028 te veo, tía. Sin defender a quien la haya atendido y sin atacar más a la pinche loquita. O sea, aunque el que la haya atendido haya sido mierda, nefasto y lo que quieras, no tiene el poder para realizar el cambio que estaba pidiendo ella, güey. O sea, luego se descargan como... Tú eres el señor Aeroméxico. ¿Y qué cree que está...? Tú eres Don Volaris. ¿Qué cree que está logrando? O sea, que ya una vez que azota el monitor con el que estaba trabajando la señorita, ya una vez que lo levanten roto y lo vuelvan a conectar, ya encontré su boleto. Sí. No, evidentemente. Ah, era este. Evidentemente, ahora además te van a poner para un asalto afuera del aeropuerto. Y güey, es ahí. Dos momentos de señora ridícula. Nos tocó vivir esta semana. ¿Viste la que recibe un paquete de Mercado Libre y se pone a grabar al repartidor? No. Porque le pedía la palabra clave. Ah, ahora necesito una palabra clave. Y ya con su hijo ahí grabándolo y el niño llorando de mamá, vámonos. Tranquilo, mi amor. Me está robando el de Mercado Libre. No me da mi paquete porque quiere una palabra clave. Sí, el niño claramente está llorando porque dice mañana voy a llegar y me van a decir esta es la pendeja de tu jefa. Sí, güey, güey, tal cual. No, no, sí, nunca sean esa persona. O sea, güey, yo hago corajes. Yo sé que tengo mal carácter en ciertas situaciones, que me estreso, que igual puedo tener una discusión con algún empleado de algo que no sé si yo siento que no están haciendo su chamba, no sé. Pero queda ahí, queda en un... Pues me parece muy mal. La verdad me parece fatal. Sí. No me veo jamás llegando a un punto en el que diga, ¡pues chingas a tu verga! Sí, sí, sí. ¿Y si pido qué, güey? Sí, güey, qué horror. Porque además... ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué situación tan incómoda generas el pasillo de la vergüenza de ahí a tu coche, güey? No mames, después que revente. Imagínate todos tus familiares, porque dudo que haya bajado sola, todos tus familiares esperando documentar. Sí, así que sabes que hay un sobrino con la donita puesta. Sí, güey. Ya venían bronceados, ¿no? Sí. Ah, que no nos vamos, dice mi jefa, güey. Que no nos vamos. Ajá. Una vez en Ciudad de México hubo un hijo de su pinche madre de Aeroméxico. Me dijo que no me podía imprimir mi pase de abordar porque ya venía tarde y yo con toda la rabia e impotencia se la hice de pedo porque fue culpa de la señora de mierda que se subió enferma y últimamente responsabilidad de la aerolínea. En eso un gerente iba pasando y con toda la calma del mundo mandó a la verga al güey que me estaba atendiendo y me dio mi pase de abordar sin pedos. Ya venía hacia mi poderosísima y bella ciudad Juárez y parecía que ya nada podía malir sal, pero el destino me tenía un último sustito. Marzo y abril son días de mucho viento en Juárez debido a los cambios en la presión atmosférica por la entrada del calor. De hecho, por eso nosotros no pudimos hacer la fecha. Justo del paso. El paso, exactamente. Por lo que cuando llegamos, los pilotos tuvieron que dar como tres vueltas adicionales a la ciudad porque no se acomodaban para aterrizar, que por cierto, el avión se movía de la verga. Ya cuando los pilotos ahora sí se disponían a aterrizar, noté por la ventanilla que el avión no venía alineado con la pista de aterrizaje, sino que iba aterrizando como en un ángulo de 45 grados, a lo que pensé, sí, a huevo, el viaje de regreso se tenía que acabar con un game over mortal. El avión aterrizó brusco, pero a salvo y todos aplaudimos a los pilotos. Es que ahí sí aplaudes, ahí se te va a la verga, ¿no? Sí, ahí ya no es naco, ahí ya nada más dices, ¡ah, vivimos! Tocas al de al lado, al que 11 horas te pareció que olía culero en los abrazos y así, ¡ah, no va! Yo ya sentía la muerte aquí al lado, sobre todo en la olía, hijo de tu puta madre. El avión aterrizó brusco, pero salvo a todos y todos aplaudimos a los pilotos. Ya después de un amigo que estudió, que estudia aviación, me explicó que si hubieran intentado aterrizar alineados a la pista, muy seguramente el viento hubiera sacado el avión de la pista y ahí se hubiera valido Gaber. Y cotorros, con eso habían acabado unas 24 horas de mierda. La cereza del pastel fue ya en mi casa donde me percaté que había olvidado muchos de los regalos y souvenirs por venir crudo y en la pendeja. Ese trabajo se me acabó unos seis meses después de ese viaje y actualmente soy Uber haciéndola, haciéndole la lucha al streaming y creación de contenidos. Saludos cotorros y besitos en el chicloso. Haz junto foto en el Ice Bar unas cuantas horas antes de valer ver. Huevos, saludos al House Lander. Enhorabuena con tu canal. Y sigan, no, por lo que veo, por lo que veo está haciendo stream, pues vayan a darse una vuelta a ver qué es el House Lander. Estaría chido, ¿no? Que fuera ese momento en el que el House Lander está acostumbrado a siempre tener ahí a dos y que de repente, no mames, porque hay 300 personas. Oye, que no vimos cuál es su contenido y es de los que mata jabalís, ¿no? Ya me volví adicto a los videos de que matan jabalís, güey. Pero ¿por qué? Pues porque ahora ya me dijeron que son plaga y entonces ya no me dan tanta lástima. O sea, nada más necesitaba saber que no estaba culero y ahora sí revientan. Pues es que sí, sí te cuentan todo el daño que hacen. Pero el video que me enseñaste de cómo lo hacen a patadas, eso según yo no es para controlar tirando un noveno piso, ¿no? No, pero este pedo de los... O sea, sí hay plagas en ciertos lugares de Estados Unidos, que es donde me salen los videos, en los que, pues sí, si no, si no matas al jabalí implica un chingo de desmadre en muchas cosas. Se comen tu cosecha, güey, matan otros animales, son bien agresivos. Hay un chingo de animales que se vuelven plaga muy rápido. Y también hay algunos que son tiernos, como la foca, como la ardilla, que sientes bien culero de que no, ¿cómo que la mataron? Sí, pero tu cabeza funciona bien cabrón, ¿no? Ya cuando te dicen no, es que son malos. Ah, sí, dispararías. Qué cagado, ¿no? O sea, tú ya le dispararías un delfín después de enterarte de todo lo que te he contado los delfines. Nada más le dispararía un delfín. Con todo y lo que hacen, güey. Con menos razón, güey. Son inteligentísimos. Se van a vengar de mí después, güey. Pero no mames, güey. Güey, van a saber que en algún momento voy a tomarme una foto en un hotel en Cancún y van a tener ya su contacto esperando. Sí, sí, sí. ¿Qué vieron el episodio? ¿Vieron el episodio y de repente cuando estás en el show del Cici ves que uno te voltea a ver? Sí, uno me pasa una notita y dice... Y tú... No mames, güey. Que si vuelvo a hacer un chiste de ellos, me va a cargar la verga. Y uno acariciando su pulpito, ¿no? Sí. ¿Y de dónde son estos delfines? Del golfo. Ahora, si no, si quieres, nos podemos ir por a los Quioñadatos. Venga. Quioñadatos, los mejores del mundo. Orale con ese dato. Esa cosa es esa. Quioñacón que desde su lanzamiento en 1987, Misterios sin Resolver, ha ayudado a localizar a la mitad de los fugitivos buscados. Ha reunido a más de 100 amores perdidos y ha liberado a 7 presos condenados por error. También se han resuelto más de 260 casos de asesinato, desaparición y fraude. Qué cabrón, ¿no? O sea, que lo hagas como programa de tele. Sí, güey. Que por lo general todas las cosas son tan pinche falsas en la tele. Y que este realmente llegue a... Encontré a mi esposa. Solucionar casos, güey. No mames. Qué cabrón. Pues sigue a la fecha vigente ese programa, ¿no? Onel. Ni puta idea, güey. Misterios sin... Va a ser otro misterio que tenemos que resolver. Exactamente. Ese fue el último misterio que te dejaron. ¿Qué pasó con Misterios sin Resolver? Ahí está. Resuélvelo. A ver. ¿Qué oña con que, debido a un error, el estado de Missouri asumió que un hombre llamado Michael Anderson estaba en prisión cumpliendo su sentencia de 13 años? Cuando comenzaron a preparar su liberación, se dieron cuenta que la policía había olvidado llevarlo a la cárcel. Mames. Imagínate que te digan... Ya, sentencia. Te dicen, te vas a ir 13 años a la cárcel. Y ya te despides de todo. No, pues ya no salen de menino. Y pasa una semana y... No, pues están haciendo de emoción. Hijos de perra, ¿cómo te van? Sí, no, juegan psicológicamente contigo. ¿Para qué? Para que tú no sepas en qué momento te cargan la vela. Ya no me hacen el FIFA. No mames, güey. ¿Cuánto será? Que cada que tocan en su casa... ¿Quién? Puta. ¿Quién? ¡No abras! Y el güey hizo su barricada en la sala, ¿no? Pero, ¿al cuánto tiempo si ya dices... No, pues yo creo que se les olvidó. Medio año, ¿no? Güey, qué cabrón que te pase eso. ¿O tú en cuánto tiempo dirías... Pues yo creo que se les fue el pedo. Pues güey, es como cuando te quedabas con tu equipo de Sky, ¿no? De... Ah, pues qué... Que se hagan pedo. Que ya te buscaron. Nunca nos regreses. ¿Verdad, güey? No, no, por eso me dio mucha risa. Le diste justo al blanco, güey. Con el equipo de Sky. Sí, sí. Ahí está el güey en la sala. Sí, sí, sí. Que ya nada más lo usas para poner aparatos que sí usas arriba. Sí, sí, güey. Pero ahí tienes bien enrolladito el cable por si viene el señor. Qué maravilla, güey. Ha de ser increíble la sensación. Es como meterte un putazo y luego sentir el alivio con hielo o algo, ¿no? Ha de ser increíble. Te dan tu sentencia y el señor... Te declaramos. Nunca van por ti. Culpable. Hijo de puta, se van a repetir. Suáltame. Pero verán cuando salga. Ya en su casa, ¿no? Sí, que llegan los niños de la escuela. ¿Papá? ¿Puedes creerlo? No sé. Qué cagado, güey. Sí, a los dos años, ¿qué? Pues, ¿busco trabajo o...? Sí, güey. ¿O qué hago? Sí, es cierto. ¿Cómo te empiezas a...? Está interesante la historia de este güey. No mames. Está para hacerle un documental, güey. Pero aparte, qué cagado que... O sea, hasta que lo iban a liberar se dieron cuenta. No, y 13 años. O sea, tuvo cuatro hijos en ese lado. Claro, claro. Y los policías de ahí seguían así como de... Ah, Michael se lo merecía. Y hasta que llegaron a abrir así. Señor Michael, hoy es el día. Que hasta un custodio dijo, ese Michael se merece una reducción de sentencia, güey. No causa un solo pedo, güey. Ve su reporte, güey. No se han quejado de él de nada, güey. Su pinche catre está al pedo siempre, güey. No se unió a ninguna pandilla. No ha tenido reporte de ningún tipo. Es el mejor en la cocina, güey. En la biblioteca, mira, siempre está calladito. Hay ballenas vivas hoy que nacieron antes de lo que la novela Moby Dick fuera escrita. Algunas de las ballenas de Groenlandia que viven en las costas de Alaska tienen más de 200 años de edad. No mames. Órale, o sea, a esas ballenas les tocó cuando estaba por salir el libro. Sí. No mames, le van a hacer un libro a Moby, güey. ¿Viste que hablaron de Gladys, güey? No, es que le pusieron Moby, güey. Le pusieron Moby. Sí, a Gladys. A Gladys. Ah, le cambiaron el nombre, güey. Pero lo que sea de cada quien, sí tiene su carácter, la Gladys. No, la Gladys está locada, güey. O sea, sí la retratan como una hija de perra, pero pues poquito sí es, güey. Poquito así. ¿Has convivido así de rato con la Gladys, güey? En corto con Gladys. 200 años, estamos hablando de 1823. Son como dos de 100. 1823. O sea, en 1823 nació una ballenita que hoy por hoy sigue viva. Que ahorita sigue ahí como, güey. No mames. No, pero yo fui más fan de Shamu. O sea, porque además hay ballenas que les tocó todo lo que siguió saliendo de ballenas, güey. Yo por eso calladito, güey. Las pinches orcas. Ah, que la verga, que los altos. No, yo chitón, güey. Mientras menos digas mamadas, güey, más tranquilo vives. Calladito, güey. Cada quien superó, güey. O sea, ellos vieron lo del Titanic de no mames, los millonarios. No mames, güey. Qué pendejos, güey. Que un ya con que Togo y Balto fueron dos perros que recorrieron más de mil kilómetros en 27 horas para llevar suero antidifteria en Alaska con el fin de salvar la vida de varios niños. Hoy en día son considerados héroes y hasta tienen su propia película. Los niños o los perros? Güey, has visto la película de Balto, güey? No mames la película de Balto. Es buenísima. Justo estoy buscando de quién es. Como que suena a nombre de señor que tiene una papelería, no? Es de. Buenas, don Balto. Simón Wells. Ajá, pero quiero ver el estudio. No sé quién hizo Balto, pero está chingoncísima. El estudio de cinematografía. Ah, ok. Pero no sé si es independiente y Balto se rifó a hacer su propia película, pero está buenísima, güey. Es tal cual lo que dice ese dato. Y por lo que ves con Willem Dafoe. En la voz de Balto. Ah, él hace la voz. No, no sé. No, él sale. Mira, ahí sale. O sea, por el dato sale Willem Dafoe. Después hicieron un un remake de live action, pero la peli que es del 95 estoy viendo aquí de live action. O sea, la primera es la primera es caricatura. Ah, ok. Sí, sí. Está chingoncísima. Es de Universal Pictures. Ok. Está muy buena. Buena recomendación la de Balto. Uy, perdón. Tranquilo, güey. No, pues es que. Si no es que me gusta, no la veas, güey. Qué oña con que una cadena de supermercados holandesa contrató a 200 cajeros chat en sus tiendas para los clientes que desean conversar mientras pagan. No mames, es lo que menos quieres, güey. Agradeces obviamente. Ah, lo echas aquí. Claro que esto está pasando en Holanda, güey. Sí. Es esta iniciativa destinada a combatir la soledad. Sí, güey. Tienes todo solucionado desde hace años. No mames. Tus nietos se fueron. Sí te va a partir el corazón. Va a ir a platicar a Soriana. No mames. Hola, Caja 4. Hola, señora Johnson. No, pero sí es una persona. No. ¿Sí? Una persona, sí. O sea, más bien hay algunas personas a las que les dicen a ti te va a tocar caja platicadora. Y a ti te toca. No mames. Ahí viene doña Estela. Venga, pensé que se moría. Venga, venga. Ahí ves el de la caja. O sea, media hora después de haber pasado todos los productos. Pero para esto. Y entonces yo le dije, no te metas ahí. ¿A dónde crees que se fue a meter? Ah, pues ahí. Ahí. Porque así es. Es que él salió a su padre. Que su padre, él iba en el colegio de monjas con mi hermana. Bueno, él en realidad iba con, iba en el de padrecitos. Bueno, yo. Era una misma institución. Sí. Pero había. Me cobras otros pañales. El de mujeres y el de hombres. Pero entonces, pero ¿qué te estabas diciendo? Y todavía me lleva la verga. Maldita la hora en la que me hice cerillito. Con un boing de guayabas. Te han dado cuatro monedas en todo el día porque solo han pasado cuatro señoras en tu turno de 16 horas. ¿Qué oña con que si despegas de Tokio en avión a las 7 de la mañana y te diriges a Honolulu, a Hawái, llegarás a las 4 y media PM del día anterior? No mames. Pum. No mames. Autismo. Hay que ir. Que no cada que tronara decíamos una mamada que era. Güey, qué loco, cabrón. Sí, güey. Va para parecer que se dició, pero les juro por mi mamá que cuando dijimos pum, salió un trueno. Ah, ni lo había pensado. Sí, es cierto. Podrías haber hecho tu Tik Tok. ¿No has visto estos Tik Toks en los que parece como que lo mandan? O sea, que como que hacen como que si fuera de soltera o un arco o algo así. Y justo lo timean para que en el momento en el que sale. Se ve riquísima. Seguro tienes que estar tres horas ahí en la puta lluvia afuera con tu mamá y así haciéndote. Sí, 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 sí. ¿Saldió? A ver. ¿No salió? Ah, puta madre. Grabaste tu nariz, jefa. Güey, está. Me pusiste filtro de Shrek, jefa. Es tú. Es que sí salió, pero salgo de Shrek. Tiene de fondo la voz del Shrek, güey. Güey, qué locuras. A ver, volvámoslo a analizar. Si despegas de Tokio en avión a las siete de la mañana y te diriges a Honolulu en Hawái, llegarías a las cuatro y media del día anterior. Y cuatro y media de la tarde. Mames, te vuela la cabeza. Está súper loco este dato. Todavía lo sigo procesando. Sí, o sea, puedes matar a alguien. Estaría interesante. Viajas a Hawái y dices, ¿de qué me estás hablando? No, yo ayer estaba en otro lugar. Yo hoy estaba ayer, güey. Hoy estaba ayer. ¿Qué le dices al juez? O sea, si el jurado se queda de, oh, ya. Puta, pues es que sí. O sea, sí tienes el screenshot. ¿Cuál es tu cuartada? Yo hoy estaba ayer. Caso cerrado. Caso cerrado. Yo ya con que nomenclator era el nombre que se le daba a los esclavos que eran usados como agendas y a veces como calculadoras. Nomenclator, ese decía. Sí, pero no era italiano. Esto era más bien en Estados Unidos, creo. Era nomenclator. Sí, sí, sí. Tenían que recordar cómo se llamaba la gente con la que susamos si relacionaban y las cantidades que se mencionaban en una charla. No mames. Qué cabrón que, o sea, real los usaban como iPods de que no le puedes bajar un chorro de aplicaciones. Sí, hijo. O sea, no, este lo voy a poner a contar cosas. Este nada más me hace origami. No mames, güey. Qué puta locura. Qué horror, güey. Qué loco, güey. Es increíble pensar que esto pasó hace nada, ¿no? O sea, te lo contarían como en los antiguos tiempos. Es lo más cerca que han estado de que sí existan los pokémones, ¿no? Sí, güey. O porque aparte hasta existía este pedo de que ponían a pelear a sus esclavos, güey. Sí, pues justamente por eso nos ponen una imagen de... De Django. De Django. Django Unchained. Muy buena peli. Muy buena. Pero, o sea, es lo más cerca que hemos estado de realmente un rollo Pokémon de... El tuyo contra el mío. Sí, güey. No mames. Está bien cabrón. Yo te digo, me hace un B. Estás loco, ¿no? Qué uña con que una resonancia magnética captada cuando una madre besa a su hijo de dos meses es esta imagen. Se libera dopamina que de la sensación de bienestar y también oxitocina, bautizada como la hormona del amor. También se libera vasopresina, lo que conecta madres con bebés en sus primeros meses de vida. Me imagino que esto hace que te dé el instinto maternal del que hace que no puedas vivir sin ver dónde está tu bebecito. Yo creo. Sí, sobre todo ese último, la vasopresina. Creo que es como que el que te acerca. Sí. Luego son las que les falta. Ay, este cachorito es mío. Sí. Cuando les hueles la cabeza dices, ay, huele como a Fomi. Huelele su molladita. A ustedes no les gusta valer a bebés. Los bebés siempre huelen rico, güey. Huele como a la lechita. Si les huele su cabecita es como... Ay, huele padre. Es como Fomi que acaba de salir de la papelería. Este güey encosco así nomás, en un pasillo. Sí, sí, sí. Ay, huele bien rico tu hijo. ¿Qué le doy a entender a la señora que voy a agarrar algo? ¿Puedo? Sí. Sí, claro. Sí. Ay, qué rico huele. ¿Cuánto tiene? Sí, sí huele. Tiene 14. Con razón huele tan culero. Ya esta edad huele en culero. Y bueno, con ese dato completamente innecesario y recordándoles que nunca huelas un bebé. Nunca huelas un bebé. Siempre es extraño. Despedimos el episodio y les deseamos un muy buen miércoles. Ay, yo justo no sabía qué ibas a decir. No sabía en qué festividades estábamos. ¡Rosh Hashanah! Sí, exacto. Un muy feliz. Y ponemos aquí cualquier festividad que nos haga ganar votos. Exacto. Y por votos me refiero a views. Necesitamos más views europeos. Esos los pagan muy bien. Pon aquí como una festividad croata. Así que ahí ahorita. Y nos vale madre, güey, si quieren vender radiadores en Ucrania. ¡Feliz Krampensburg! Sí, sí. Y con esto despedimos el episodio. Y con este, el especial de Krampensburg. Inserte aquí su publicidad. Y ya vemos quién le quieren meter, güey. Verguísimo. Pues cámaras, amigos, que tengan una muy bonita semana. Ya nada más les queda el viernes chiquito. El viernes de adeberas. Y un fin de semana para ponerse hasta su puta madre. O nomás descansar. También se vale. Que estén muy bien. Los queremos mucho. Y nos vemos el dominguito. Les mando un beso. Donde lo quieran. Adiós, producción.